Así es, las personas con discapacidad tienen que presentarse con su carnet y van a tener acceso libre a la feria y a los sectores habilitados de los espectáculos de los dos escenarios principales. En cuanto a los menores, hasta los 12 años no pagan entrada y en los jubilados van a tener un descuento en el valor de la entrada general que es de 300 pesos. ¿Y qué pasa con estos espectáculos que tienen una entrada diferencial, una entrada especial como es Lali, Bizarra, María Becerra, Los Ángeles Azules y también Camilo? ¿Qué pasa con estos 13 grupos? En estos grupos lo que se paga justamente es el valor de la entrada preferencial que sería en el caso de Bizarra, es el campo delantero que tiene un valor de 4.000 pesos y eso es justamente un espacio adelante del vallado, etc. como en mejores condiciones. Y en el caso de Camilo y Ángeles Azules que también es un espacio, se compra silla, la gente va sentada, el sector allí justamente preferencial vale 3.000 pesos y en los laterales 2.000, ambos sectores con sillas. El resto del espectáculo es campo trasero y tribuna, que eso es con el valor de la entrada general.